El doctor Miguel Camino Solorzano, rector de Lulean, recibió en su despacho al joven Erwin Bravo Mora, estudiante de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, quien sufrió un accidente de tránsito que lo mantiene con varias lesiones, para hacerle entrega de la ayuda económica, beneficio que es posible gracias al seguro de accidentes, que da cobertura a los docentes, estudiantes y empleados de la universidad, y que tiene como objetivo resguardar la vida de la comunidad universitaria con asistencia de salud inmediata.